Iniciamos, usted lo sabe, con la reflexión de siempre. Es Beatriz Pagés. La resolución de la Corte no fue histórica ni patriota. Cuatro ministros votaron por violar la Constitución y avalar una ley que tendrá trágicas consecuencias para el país. Los nombres de Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y sin duda el de Arturo Saldívar tendrán que ser escritos en el Muro de los Serviles. Ministros que prefirieron votar para quedar bien con un presidente autócrata a cumplir con proteger el orden constitucional. Los diputados votarán ahora la reforma eléctrica. PAN, PRI, PRD y MC tienen hoy un solo mandato, evitar el asesinato de la nación. La reforma eléctrica pone en riesgo a la democracia en su totalidad. No solo es un asunto de tarifas eléctricas o de energías limpias de contratos o inversiones. Lo que está en juego son las libertades. Impedir que México quede encadenado a un Estado totalitario. Lo que busca el presidente es poner a México en la antesala de las expropiaciones. Al estilo de su gurú, Hugo Chávez, quiere intervenir fábricas y hoteles, bancos y telefonía, comercio y medios de comunicación. López no quiere luz barata para los pobres. Quiere borrar la libre empresa y competencia. Sueña con ser Nicolás Maduro o Daniel Ortega. El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, dijo que su partido votaría categórica y tajantemente en contra de la reforma eléctrica. Ojalá y así sea. Ojalá y el PRI se sostenga. Ojalá y se decida ser la oposición que salve al país de un genocida institucional. Va por México debe ponerse por delante de la historia, arrebatarle de una vez por todas la agenda a la autócrata y poner un alto a los excesos del presidente. Washington sabe que aquí se está gestando una dictadura. Sabe que López quiere meter al país en una guerra diplomática comercial. Sabe que coquetea en los subterráneos con Putin. AMLO llamó traidores a los diputados que voten en contra de la reforma. Pero ¿y él? ¿Qué tipo de traidores? Después de ver a cuatro ministros serviles y obedientes al presidente, México necesita una oposición dispuesta a votar a favor de la nación.